Bueno, vamos a abrir sobres de cartas. Son sobres que he comprado por dinero de Pokémon. Soy nuevo en esta mierda, ¿vale? Así que no sé cómo funciona. Pero hoy compré sobres y los voy a abrir. Y los voy a grabar, ¿por qué me apetece? ¿Por qué si no? Sí, vamos a abrirlo. Es para demostrar que tengo más suerte en el juego que con los sobres reales. A mí me duele muchísimo cuando me toca algo genial en el maldito juego, pero no me toca en los sobres reales. Vamos a abrirlo. Tenemos cinco sobres, o sea, cinco cartas en cada sobre. Mira, esta la tengo de verdad. A ver la rara. Bueno. ¿Me quedas con Axie? Sí, 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 sí. Abre otro. Un día les vay. En fin. ¡Ay! ¡Vamos a beber otro! ¡Aug delhéliotile! ¡Qué mono! ¡Por favor! ¡ay! Se mataría ahora dos, bueno, pro evolución. El ulti, que es más que otro. El Chansey, es más que una vida. El 4PRO con lo empeinado. ¡Uy! ¡Ahora en la cara! ¿Ves? Es que es para pegar al puto juego, es que es para reventar la cabeza, ¿ves? Es rara, estos son de fuerzas fantasmales, yo no puedo comprarlos, están agotados, joder, ahora, ¿lo ves? Es que es el último sobre, hay que ver lo que me aburro, llama, bien, cuba, como no es común, armory, bidimensional, cuesta menos, poco común, a ver la rara. Pero va, pues no he tenido tampoco tanta suerte, con las obras anteriores del juego tuve mucha más suerte, no he conseguido más porque no tengo dinero, tengo que ganar partidas, y no me apetece jugar ahora, ganar partidas. Lo mismo grabo algunas partidas, ya que no puedo reenterrar absolutamente nada, no sé por qué, intentar arreglarlo, pero bueno, es lo que hay. En fin, aquí se acaba el vídeo, ha sido un vídeo cortito, para amenizar la cara, para no... Es que tengo el canal desatendido, soy un mal youtuber. En fin, hasta luego. En fin, hasta luego. En fin, hasta luego.